Hola, ¿qué tal gente bonita? De aquí, de allá y de acuya, aquí y les ama. Gracias, 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 gracias y bienvenidos a todos ustedes que han estado conmigo desde 2015. Gracias mucho desde el botón de mi corazón, porque eso significa el universo para mí, muchas gracias. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que han estado aquí, o que han sido, o que han sido, o que han sido, o que han sido en el pasado, también a suscríbete. Gracias, 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 también a suscríbete. Gracias, gracias a todos ustedes que han estado conmigo a lo largo de estos varios añitos, desde 2015, cuando inicié. Y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, que bueno, a lo mejor vienen esporádicamente, a lo mejor se inscribieron y después dejaron de inscribirse, pero de cuando en cuando a lo mejor regresan y si no, y bueno, primero los que están aquí, aquellos que han regresado o que están aquí, muchísimas gracias. Gracias, y quien sea que en algún momento a lo mejor estuvo acá y que pues ya no ha regresado, a lo mejor jamás volverá a regresar, pues como sea también, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, ya estamos aquí con el próximo proyecto, Our Flower Girls, ya estamos aquí con el proyecto de nuestras chicas flor. Y bueno, nuevamente, lo remito al primer proyecto que fue en el video número 407, como sea, lo voy a dejar en link, para que ustedes vean en donde se inició todo. Y ya de ahí, a partir, pues estoy ahora ya, nuevamente, con la intención de continuar y espero seguir hasta donde, hasta como decimos, hasta que el cuerpo aguante, como decimos en español. I just want to keep going with this project and I started with the 4057 video, the 407 video and that was sometime in August, September, August, but I stopped it and now the funny or the very amazing situation, but anyway, I just started when I started when I was here in North Carolina and I did one video and now then I'm back in North Carolina for a few weeks, now I am keep going, so I just, maybe that's the way, the way it is, things are when they are, they mean when they have to be mean, nothing is casual, everything this has a reason to be, so anyway, let's go and go to our topic. What is the name of this project, what is the name of this project, what is the name of this project, what is the name of this flower, I'm sure, probably, I don't know, maybe some of you have recognized it because this, you know the name, fantastic, and if I have the name proper, well good, but if you know, please write it in the comment, I would appreciate that. So, the name, according to what I research, es Mordania Nudiflora. It's the Latin name, whether I am pronouncing properly, that is debating. Pero bueno, así es como según yo lo pronunciaría. Mordania Nudiflora en español. Y se llama o más conocida como Naked Thin, como el tallo desnudo. The wheat, algo así como la paloma, la paloma, así lo traducimos de manera literal, sería como la hierba, la hierba de la paloma, algo así. Erect, diamond flower, la flor, el diamante erecto, una flor de diamante erecto. O day flower, la flor del día, o flor de un día. O, yeah. Oh, and also, also the interesting observation, I mean, research or information that I found, Otra información que es interesante es que en China, they call it the earth of the goddess, which I love that name. La hierba de las diosas, de las diosas, perdón. Yes, that's the earth of the goddess. You be, definitely, la hierba de las diosas. Perdón, la hierba o la planta de las diosas. O la planta de las diosas, something like that. Y sus hojas, en Vietnam, in the leaves in Vietnam, they actually eat it. And in China, they make soups. So that means edible, but please do not eat it. Well, unless you are Chinese and you know that it's all right, or you are from Vietnam and you know how to, well, if you are, well, invite me, and I would like to try at least a little sip just to try. But this is what I found. And also, you can use it as an external palliative to for cats and wounds. Y se puede utilizar como un paliativo para pequeñas cortaduras y pequeñas heriditas, o así como pequeñas inflamaciones externas. Yes, that's exactly. Yes, we found it then, you know, in our garden, when, if you, well, I should say nothing. I should speak for me. I was going to say something, but I better don't say, because I should speak only for me. Yes, in my case, I have a lot of them in my garden or my landscape. Yes, because I do not clean my landscape. I just let it grow well. So, yes, that's what they are. Yes, definitely. Okay, so let's go start. And let's go with the flowers, or let's go with the little face. Vámonos con la carita. ¿Por qué no? La carita, la carita, la carita de la niña flor. Oh, sorry. This, I, I, goodness, it's just sometimes, you know, just keep going, and I say things, and, okay, should I, I think, okay, let's go and do this. The face, the face, and su carita, muy bonita, muy bonita, muy bonita la carita de la niña, sí, muy bonita la carita de la niña flor. Okay, 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 shoot. Come on, Virginia. It's being silent, silent. Okay, now, let's go and do the... The petals. Vamos a hacer los petals. It's very dark, so it's not possible. Okay, it's kind of lighter, but not really lighter. Ay, ay, ay. I almost think that's a lighter purple. This one is blue, I mean, gray. No, it is very intense. No, at all. Hmm. Okay, so let's go. What I'm going to do, no, this one, we say this one is the one that's ready. Yeah, it is not. Hmm. I don't think I brought other, but then I'm going to, I want to focus with the... Ah, I wasn't, I don't know, I'm just thinking that we should just focus with the markers. This is the situation. We should just focus with the markers, otherwise I'm going to start introducing other materials. And now in myself, I think we then ended doing, using all other materials, and we don't want to do that. Do we? At least not, not for this, not least for this series. So, hmm. Let's see if we... No, that is definite. It's completely dark. Very dark. Too dark. I mean, it's nice dark. But, nope. That's too... Hmm. Wait a minute. Wait a minute. Let's want to see if we... And see if we have another. Okay. Perhaps we can use this one. We'll see. Why not? Let's go and see if we can do... Ah, we just want to post a pen. And let's go and see if we can... Some way, somehow, just introduce it here. Little teeny bits. Little teeny bits to highlight. Some of the areas. Así que, ¿por qué no? Vamos a introducir un poquitín. ¿Por qué no? Me dicen por ahí que... Pero más claro. Y un tono más oscuro. Y así, ya con esos tonos claros y oscuro. Y de diferente. I think this is it. So now, let's go and do them. That's it. Nothing. Nothing more. So now, let's go with the... Our little card. Vamos a hacer... And then we focus on the spin. Y entonces nos enfocamos nuevamente en nuestro... Okay. And now, let's go and do this. Should I do this? Oh, yes. Hmm. You know what? That's it. Okay. Okay. Let's go and do this. Okay. Okay. Then we go and work with our legs. Y ahora ya nos vamos. Una vez que está concluida esa parte, continuamos con la siguiente. Nope. Why not? Let's go and do it. Let's go and do it like that. And maybe... And maybe here. También, por qué no? Y entonces, me voy. Okay. Hey. Why not? Maybe I should go. There. I think we are finished. Let's go. Creo que ya hemos terminado esta parte. And let's go and do what we do every time we finish. Y entonces nos acercamos un poquitín para que veamos cómo se mira esta niña flor. Esta chica flor. Our growth flower. It's done for this time. And, well, with that information, and with this little, teeny drawing, I think we have to say... This is it. What do you think? Shall we say it? Are we done? Or not? I think it I think we are and with this image we say till next time y les ama bye bye besitos y les ama y les ama and here we are with our girl flower number six y aquí estamos con nuestra chica flor número seis and I might say y debo decirles that I sound like a broken record que me oigo como un disco rayado de sesenta y seis revoluciones maybe sixty-six revolutions or thirty-three or forty-five you choose which one is best usted decide but yes but yes I was unable to record my video in the proper way yes unfortunately my head and my hat were all the time in between the lenses of the camera and my drawing and my drawing skills como saben bien mi cabeza o mi sombrero de mi cabeza o mi gorra de mi cabeza pues siempre estuvieron en medio como un sandwich entre los lentes de la cámara y mis habilidades de dibujante y poner y poner color a este dibujo and this is it till next time y les ama bye bye besitos